faltan algunos dos minutos para las 4 de la tarde de hoy dio domingo 30 de octubre bueno es la hora esta hora ya el astro rey desapareció por este sector ya no se ve el resplandor del astro rey y para mí se me antoja que la claridad que queda es como este color es una la luz que queda la luz que hay en el medio ambiente tiene el color como de este árbol de estas hojas de esta planta a mí se me antoja así se me antoja de que de que el ambiente tiene este color o sea el color tostado el color tostado de las hojas este color que es como como castaño a mí se me antoja que que la que la luz que lo que yo veo en el espacio es como este color como el color de castaño la luz que ya está